Chilo, nos vinimos aquí a la jefatura de policías porque, bueno, hay novedades respecto a un gran allanamiento que se realizó a raíz de uno de los tantos robos de celulares que tenemos en nuestra ciudad, ¿no? Sabemos que es de orden diario, digamos, el robo en bares, en boliches, en recitales, ¿no? El arrebato en la calle de nuestros celulares. Pero, bueno, con la suerte de que uno de los celulares que robaron llegó al lugar donde tenía que llegar, que es a un laboratorio de celulares robados para desbloquearlos y volverlos al mercado. Es millonario el hallazgo que se ha hecho. Además de encontrar este laboratorio, hay información importantísima que la va a aportar el comisario inspector Cristian Cabrera. Buen día. Bueno, usted estuvo a cargo del allanamiento. ¿Cuándo se realizó? Y, bueno, ¿cuáles fueron los resultados de este allanamiento? ¿Qué tal? Muy buenos días. El personal, así como usted dice, el personal de la Dirección de Coordinación de Brigadas Civiles, en forma conjunta con el Ministerio Público Fiscal, el 4-6, la doctora Fernández Silvana, y el juez de control, el doctor Juan Fernández López, que se realizó un trabajo de investigación minucioso y arduo para poder llegar a estos hechos que se han estado aconteciendo, robos celulares. ¿Cómo fue que llegan al laboratorio? Bueno, uno de los teléfonos celulares habría estado dando señal, una geolocalización, donde aparentemente estaría el mismo. Por lo que se llegó al lugar y se produjo el allanamiento, secuestrando gran cantidad de teléfonos. Aquí en este laboratorio se preparaban los teléfonos robados para volverlos al mercado. ¿Y a dónde iban después esos teléfonos? Estos teléfonos eran reseteados y luego era introducido al mercado negro. En estos casos se comercializaba en la Galería Norte, por lo que se produjo allanamiento en forma simultánea. Con el allanamiento en el laboratorio fueron haciendo el recorrido hasta el mercado norte, que bueno, no es, perdón, hasta la Galería Norte, que no es noticia que sea el lugar donde se vendan las cosas robadas. Ya esto sucede desde siempre. Exactamente. Son introducidos ahí, donde por distintos locales son revendibles nuevamente introducidos en el mercado. Ahí se produjo una aprehensión de un sujeto masculino mayor puesto a la disposición de la fiscalía. ¿En la Galería Norte fue aprehendido? Así es, en la Galería Norte. ¿Y en el laboratorio no había personas en el momento del allanamiento? En el momento que nosotros nos posicionamos ahí no había nadie. Así que solamente mediante testigos procedimos al secuestro de estos teléfonos. Son más de 200 celulares robados, o sea, más de 200 personas damnificadas. ¿Ese celular va a ser devuelto a la persona correspondiente, digamos? ¿Cómo van a ser ese camino? Así es, estos teléfonos van a ser devueltos al damnificado siempre y cuando haya realizado la denuncia. Entonces con esa misma constancia se presenta ante la unidad judicial, donde le van a hacer exhibir este teléfono celular, y si ellos lo reconocen como propio, se lo darán nuevamente. ¿Con qué desbloqueaban los celulares? Tenían un programa de software, en estos casos secuestramos dos notebooks, donde mediante estos programas producen la receta o lo mismo. Ahí está, muchísimas gracias comisario. Chilo, muy importante lo que acaba de decir el comisario, porque no sé si ustedes tienen las fotografías para compartir. Sí, de hecho, mientras... Son más de 200 celulares. Mientras vos estabas al aire lo mostramos. Sí, de personas... Perfecto, de personas damnificadas, pero dijo algo clave, se va a devolver a la persona que haya hecho la denuncia. ¿Cuántas veces nos roban un celular a nosotros si no hacemos la denuncia? ¿Por qué? Porque bueno, sentimos que cuando hacemos la denuncia queda en la nada. En el caso particular de este robo, se avanzó en la investigación, nos comentaba el comisario, porque la persona damnificada volvió a la comisaría a mostrar la geolocalización. O sea, es decir, yo sé que mi teléfono está acá, en este lugar, ¿no? Claro. Entonces, bueno, a partir de allí se comienza con esta investigación y llegan a encontrar esta cantidad de celulares robados. O sea que es importante hacer la denuncia y continuar, digamos, en la búsqueda del celular, ¿no? Claramente, y aparte la importancia de... Pero también estamos hablando de celulares de alta gama, que son bastante más caros. Entonces, por ahí, en muchos casos, suele suceder que se hace la denuncia. Sofie, gran laburo, como siempre. Gracias, Chelo. Hasta luego.